Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. En el éxito, en la felicidad, en todo lo que usted desea emprender, sacar adelante su negocio de por vida, llámame, consúltame, hago toda clase de trabajos, magia blanca, magia negra, magia roja, magia azul, macumba, hechicería, sortilegio, contacto, espíritus, recaudo, ángeles. Salmas, para el más allá, trabajo con el hombre de los 36 cuernos, de las dos narices, el fenómeno humano, el fenómeno humano, aquel de los cuales la humanidad le huye, y a muchos otros, se incan ante él, la fuerza opaca que es la que brilla, la fuerza a la cual acuden, políticos, altos jerarcas de la mal llamada iglesia católica, vienen para hacer sus rituales. Cuántos sacerdotes enamorados, los cuales estaré mostrando en los videos más adelante, sacerdotes católicos enamorados, de muchachos de 15, de 20 y 22 años, que le dan todas las limónas, de las cuales ustedes van y le dan a sus parroquias, se las dan a ellos, para que compren sus carros, para que compren sus cosas, para que conmen sus aberraciones y lujurias. Yo hago mi trabajo, sea de quien sea, aquí directamente, trabajo la santería negra, la hechicería negra y la curación por medio de los espíritus. Usted que está al otro lado de la televisión, marque ya, 320-257-0666, y triunfe con mi género más, con aquellos que usted ve aquí, los amigos reducidos, las cabezas indígenas, con Amalia la peligrosa, la que brinca y salta a las tape, ha sido un cementerio, con Cholo Chamico, y con el indio Benjamín, que es un indio reducido, y le dice a usted que padece, que sufre, que...